Si aún no te has suscrito, recuerda suscribirte a este canal para mantenerte al tanto de las nuevas ofertas que estaremos ofreciendo. Hoy vamos a presentarte una propiedad con características distintivas. Está enclavada en zona montañosa, muy conveniente para desarrollar tu proyecto personal en altura, sea una villa, una casa de campo, o finca mixta. Se caracteriza por un ecosistema adecuado para el descanso y la vida en armonía con la naturaleza. Está sembrada de plátanos, guineos, rulos, zapotes, aguacates criollos e injertos, yautía, ajíes, aullama, entre otros comestibles. En medio de la propiedad pasa un río pequeño de agua cristalina y potable, que se puede represar para hacer una piscina o reservorio individual de agua natural. Ese mismo río tiene otra naciente cerca de la propiedad, en la misma montaña, de donde sale el agua potable que suministra la misma comunidad. El acceso a la energía eléctrica y las tuberías del agua de acueducto le pasan por el mismo frente, de manera que no será un problema para conectarte a la red. El terreno tiene un área de cuatro tareas, de buena tierra con gran potencial para hacer realidad tu proyecto. Esta finca en venta está ubicada a 20 minutos de la ciudad de Santo Domingo, en la localidad de Cambita, San Cristóbal, República Dominicana. Precio, 3 millones 890 mil pesos, equivalentes a 71 mil 69 dólares con la tasa de cambio a la fecha de esta publicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!